Ghana, situada en África Occidental, es célebre por su rico patrimonio cultural, pero también se enfrenta a retos en la gestión de su fauna salvaje. En la ciudad septentrional de Paga, los cocodrilos tienen un estatus sagrado y conviven en armonía con los residentes locales. Esta relación única difiere de las típicas interacciones entre humanos y animales, ya que los cocodrilos son venerados y protegidos por la comunidad. Los lugareños atribuyen un significado espiritual a los cocodrilos, fomentando un respeto mutuo que garantiza la seguridad de ambas partes. Los cocodrilos deambulan libremente y los habitantes los integran en su vida cotidiana. Para los intrigados por el concepto de coexistencia pacífica con criaturas tan formidables, Paga ofrece un ejemplo fascinante de cómo la tradición y el respeto pueden crear armonía entre humanos y animales. Además de su veneración por los cocodrilos, los ganeses también respetan profundamente la tradición de poner nombre a los niños. A diferencia de muchas convenciones modernas, los ganeses suelen seguir un sistema tradicional en el que el nombre de un niño viene determinado por el día de la semana en que nace. Esta práctica es común entre varios grupos étnicos, como los Akan, los Ewe y los Ga. Por ejemplo, en la tradición Akan, un niño nacido en lunes se llama Kwadwo, mientras que una niña nacida el mismo día se llama Adwoa. Estos nombres no son arbitrarios, sino que encierran significados culturales y espirituales que reflejan los valores y creencias de la comunidad. Cada nombre corresponde a rasgos específicos que se cree que influyen en el carácter y el destino del individuo. Si le interesa saber cómo las prácticas culturales conforman las identidades, el sistema tradicional de nomenclatura de Ghana ofrece una visión única de cómo los nombres pueden encapsular la herencia y los valores comunitarios, sirviendo como algo más que meras etiquetas, sino como encarnaciones de conexiones sociales más profundas. ¿Ha pensado alguna vez en las tradiciones ghanesas en torno al viaje, a través de la vida y más allá? En Ghana, los funerales no son meras ocasiones solemnes, sino grandes celebraciones de la vida. Uno de los rasgos más distintivos de los funerales ghaneses es el uso de ataúdes de intrincado diseño. Estos ataúdes, a menudo hechos a mano para parecerse a objetos significativos en la vida del difunto, pueden tener forma de peces, coches, aviones o animales. Esta tradición es especialmente común entre el pueblo Ga en el sur de Ghana. El diseño elegido es simbólico y refleja la profesión, las aficiones o el estatus del difunto. Por ejemplo, un pescador puede ser enterrado en un ataúd con forma de pez, mientras que un conductor puede tener un ataúd con forma de coche. Estos ataúdes vibrantes e imaginativos ponen de relieve la celebración de la vida y la individualidad, incluso en la muerte. Si le fascina cómo las prácticas culturales pueden transformar rituales ordinarios en homenajes personalizados, los diseños únicos de los ataúdes de Ghana son un ejemplo convincente de cómo las comunidades honran a sus seres queridos de forma creativa y significativa. Cambiemos a un tema más edificante, como la música. La cultura musical de Ghana se enriquece notablemente con el tambor parlante, un instrumento capaz de imitar el habla humana. Utilizado tradicionalmente por los Akán y otros grupos étnicos, este tambor tiene un diseño único para producir tonos que imitan las entonaciones y los ritmos del lenguaje hablado. Al apretar las cuerdas del tambor, los músicos pueden cambiar el tono para transmitir diferentes mensajes. Históricamente, el tambor parlante era una herramienta de comunicación vital para transmitir mensajes, historias y advertencias a larga distancia, sobre todo antes de que existieran las modernas tecnologías de la comunicación. Hoy en día, el tambor parlante sigue siendo una parte crucial de la música y la expresión cultural ghanesas y simboliza el ingenio artístico y práctico del pueblo. Si le intriga cómo los instrumentos musicales pueden ir más allá de la mera melodía para convertirse en medios para hablar y contar historias, El tambor parlante de Ghana constituye un profundo ejemplo de esta mezcla entre música y lenguaje que pone de relieve la innovación cultural y la riqueza comunicativa de la sociedad ghanesa. Sin embargo, aparte de las tradiciones agradables, Ghana también tiene algunas inquietantes, como el trocosi. En contraste con muchas normas modernas, ciertas comunidades de Ghana siguen practicando el trocosi, que consiste en entregar niñas a sacerdotes como forma de expiación por los pecados de su familia. Estas niñas, a menudo muy jóvenes, son enviadas a vivir en santuarios y servir a los sacerdotes durante largos periodos, a veces de por vida. La práctica se basa en la creencia de que esta servidumbre puede limpiar a la familia de malas acciones y evitar desgracias. A pesar de su significado cultural para algunos, el trocosi ha sido ampliamente criticado por sus implicaciones para los derechos humanos, incluida la privación de libertad. Educación y desarrollo personal de las niñas Si le preocupa la intersección entre las prácticas culturales y los derechos humanos, la práctica actual del trocosi en Ghana pone de relieve los retos que plantea equilibrar la tradición con la necesidad de reformas y la protección de las libertades individuales. ¿Sabía que Ghana tiene muchas expresiones interesantes? Una de ellas es la hora ghanesa, en la que la puntualidad suele ser flexible y los acontecimientos suelen empezar más tarde de lo previsto. Esta práctica contrasta con el estricto cumplimiento de los horarios, habitual en muchas otras partes del mundo. En Ghana, las interacciones sociales y comunitarias suelen primar sobre la rigidez horaria, lo que refleja un enfoque más relajado y relacional de la gestión del tiempo. Esta flexibilidad se pone de manifiesto en diversos contextos, desde reuniones sociales hasta reuniones de negocios, en las que la hora de inicio prevista es más una pauta que un punto fijo. La noción de hora ghanesa encarna un entendimiento cultural que valora la presencia y la participación por encima de la hora exacta. Así pues, si se encuentra en Ghana y observa que los actos no siempre empiezan puntualmente, es un reflejo de una perspectiva cultural más amplia que da prioridad a las conexiones humanas y al compromiso con la comunidad por encima de la estricta puntualidad. Este enfoque relajado del tiempo ofrece una experiencia más fluida y menos presionada de la vida cotidiana. Pasemos al siguiente dato. En Ghana, las prácticas culturales reflejan a menudo acontecimientos históricos significativos y recuerdos colectivos, revelando la resistencia y las tradiciones de su pueblo. El pueblo Gadegana celebra el Homoguo, un festival que marca el final de una hambruna histórica y abuchea simbólicamente al hambre. Esta fiesta consiste en plantar cultivos, especialmente maíz, antes de que empiece la estación de las lluvias. Una vez que la cosecha está lista, el pueblo Gadegana se reúne para celebrar banquetes comunales en los que se degusta un plato tradicional llamado Kapokpoy, elaborado con maíz y aceite de palma. El Homoguo, que significa ulular contra el hambre, incluye procesiones, tambores, bailes y otros rituales que honran la supervivencia de sus antepasados y celebran la abundancia de la cosecha. Este festival está profundamente arraigado en la historia de la comunidad y hace hincapié en la gratitud, la resistencia y la solidaridad comunitaria. Si siente curiosidad por saber cómo las adversidades históricas moldean las tradiciones culturales, el festival Homoguo ofrece un claro ejemplo de cómo el pueblo Gadegana recuerda su pasado y celebra su supervivencia y prosperidad a través de rituales y festividades comunales. Sin embargo, los festivales son sólo un aspecto del entretenimiento en Ghana. Muchos festivales culturales únicos muestran las ricas tradiciones y el espíritu comunitario del país a través de actividades que pueden parecer inusuales a los forasteros. Por ejemplo, el festival Abouakir, que celebran los habitantes de Guineva en la región central, tiene como acto principal una competición de caza de ciervos. Este festival tiene su origen en una tradición histórica en la que dos compañías, Azafo, grupos guerreros, compiten por cazar un ciervo vivo. El primer equipo que captura un ciervo y se lo presenta al jefe gana la competición. Este ritual es una ofrenda a la deidad local, Penki Otu, para garantizar protección y bendiciones a la comunidad. El festival también incluye tambores, bailes y procesiones, que ponen de relieve el patrimonio cultural y la unidad del pueblo de Guineva. El festival Abouakir no solo preserva una costumbre ancestral, sino que refuerza los lazos comunitarios mediante la participación y la celebración colectivas. Si le fascina cómo las tradiciones culturales pueden incorporar deportes competitivos, el festival Abouakir ofrece un ejemplo intrigante de cómo el pueblo de Guineva honra su historia y refuerza los lazos comunitarios a través de esta competición anual de caza de ciervos. Además de su amor por el deporte, a los ganeses también les apasiona el baile. La danza Akbatsa, interpretada por el pueblo Ewe, es uno de los bailes tradicionales más antiguos de Ghana. Suele exhibirse en funerales, reuniones sociales y otros acontecimientos importantes. La danza presenta movimientos y pasos rítmicos acompañados de tambores y cantos. El Akbatsa, que históricamente fue una danza de guerra, ha evolucionado hasta convertirse en una danza social que celebra la identidad y el patrimonio comunitarios. Los movimientos reflejan a menudo las actividades cotidianas y la narración de historias, lo que hace de la danza tanto un espectáculo cultural como un método para preservar la historia oral. Cada representación de Akbatsa refuerza los lazos comunitarios y la continuidad cultural del pueblo Ewe. Si le interesa saber cómo las prácticas tradicionales mantienen su relevancia en los tiempos modernos, la danza Akbatsa ilustra cómo un ritual histórico puede seguir uniendo y definiendo a una comunidad a través de una expresión cultural compartida. Sin embargo, si prefiere una actividad más relajada, Ghana le reserva algunas sorpresas únicas. En ciertas zonas costeras, los pescadores practican la pesca sobre zancos, en la que se sientan sobre pilotes de madera plantados en el mar para capturar peces. Esta técnica consiste en construir zancos altos y robustos en aguas poco profundas, desde los que los pescadores pueden sentarse y lanzar sus sedales o redes. La posición elevada ofrece un punto de vista privilegiado para avistar peces y minimiza las perturbaciones del agua, lo que aumenta las posibilidades de éxito de la captura. Aunque requiere mucha mano de obra y destreza, este método permite pescar con eficacia en zonas donde las embarcaciones podrían ser menos efectivas. La pesca con zancos no solo es una técnica práctica, sino que muestra el ingenio de los pescadores ghaneses para adaptarse a su entorno. Si le interesa saber cómo los métodos tradicionales pueden seguir siendo pertinentes, la pesca con zancos en Ghana es un ejemplo de cómo las comunidades mantienen sus medios de vida mediante prácticas innovadoras y sostenibles adaptadas a sus condiciones ambientales específicas. A estas alturas, puede que piense que Ghana es un país normal con algunas peculiaridades, pero, ¿y si le dijera que algunos de sus habitantes veneran a las tortugas? En ciertas zonas costeras de Ghana, las tortugas son veneradas y protegidas, con leyendas locales que afirman que traen buena fortuna. Estas comunidades creen que las tortugas tienen un significado espiritual y repercuten positivamente en su bienestar. Esta veneración conduce a prácticas protectoras que garantizan que las tortugas no sean dañadas ni explotadas. Pescadores y residentes colaboran para salvaguardar los hábitats de las tortugas y los lugares donde anidan, pues consideran a estas criaturas símbolos de prosperidad y buena suerte. Este respeto cultural por las tortugas pone de relieve la integración de las creencias tradicionales con los esfuerzos de conservación, fomentando el equilibrio ecológico y preservando las costumbres locales. Si le interesa saber cómo las creencias culturales pueden impulsar la conservación, la veneración por las tortugas en las comunidades costeras de Ghana muestra cómo los valores tradicionales y la protección del medio ambiente pueden coexistir, fomentando una relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza. ¿Todavía no estás impresionado? ¿Has oído hablar de la araña que cuenta historias? La araña Anansi es un personaje central de muchos cuentos populares ganeses que actúa como embaucador en historias transmitidas de generación en generación. A menudo, estos relatos presentan a Anansi como un ser inteligente y astuto que utiliza su ingenio para burlar a oponentes más fuertes o sortear situaciones difíciles. Las historias de Anansi no son sólo un entretenimiento, sino que encierran importantes valores culturales y lecciones sobre el comportamiento humano, la ética y la resolución de problemas. El personaje de Anansi subraya la importancia de la inteligencia y el ingenio, temas muy arraigados en la cultura ghanesa. Estos cuentos populares suelen compartirse en reuniones familiares y actos comunitarios, lo que garantiza que la sabiduría y las tradiciones del pasado sigan influyendo en las generaciones futuras. Si le interesa saber cómo el folclore puede encapsular valores culturales y enseñar lecciones importantes, los cuentos de Anansi La araña en Ghana ofrecen un rico ejemplo de cómo la narración sirve de puente entre generaciones, preservando la sabiduría y el patrimonio de una comunidad. Todas estas historias están escritas en lenguaje ordinario, pero ¿sabías que Ghana tiene un lenguaje de signos único? La lengua de signos de Ada Morove, Ada SL, la utilizan los habitantes de Ada Morove, un pueblo de Ghana con una alta incidencia de sordera hereditaria. A diferencia de otras lenguas de signos que se desarrollan en zonas urbanas o entre poblaciones dispersas, la Ada SL ha evolucionado dentro de esta única aldea, lo que la convierte en un objeto de estudio lingüístico excepcional. La lengua se ha desarrollado orgánicamente dentro de la comunidad, facilitando la comunicación entre personas sordas y oyentes y convirtiéndose en parte integrante de la vida cotidiana. La estructura y el uso de la Ada SL permiten comprender cómo se adapta la lengua a los factores sociales y ambientales, mostrando la adaptabilidad y resistencia de los sistemas de comunicación humanos. Si le fascina la forma en que el lenguaje puede desarrollarse de manera única en comunidades específicas, el lenguaje de signos de Adamorove ofrece un ejemplo convincente de adaptación lingüística que refleja la naturaleza unida del pueblo y las formas innovadoras en que la gente supera las barreras de la comunicación. Adentrémonos ahora en el misticismo que impregna muchos aspectos de la vida ghanesa. Se cree que las parteras tradicionales de Ghana, conocidas como Abasom, son guiadas por los espíritus durante el parto. Estas comadronas desempeñan un papel vital en sus comunidades, proporcionando no solo apoyo médico, sino también orientación espiritual durante todo el proceso del parto. Se cree que las Abasom tienen una conexión especial con el reino espiritual, que les permite recibir ayuda y dirección de espíritus ancestrales. Esta guía espiritual se considera crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de la madre y el niño. El papel de las Abasom está profundamente arraigado en las tradiciones culturales y espirituales de la sociedad ghanesa y refleja un enfoque holístico del parto que incluye elementos físicos y metafísicos. Si le interesa saber cómo se integran las creencias tradicionales con las prácticas médicas, el papel de los Abasom en Ghana ofrece una perspectiva única de la coexistencia de la espiritualidad y la asistencia sanitaria, proporcionando un apoyo integral al parto dentro de estas comunidades. ¿Está preparado para un hecho aún más desconcertante? Ghana tiene una rica tradición de vudú, especialmente prevalente en la región de Volta. Las prácticas vudú en esta zona implican diversos rituales y ceremonias profundamente arraigados en la cultura local. Estas prácticas suelen incluir ofrendas, tambores, bailes e invocaciones a los espíritus. Los sacerdotes y sacerdotisas vudú desempeñan un papel central en estas ceremonias, sirviendo de intermediarios entre los mundos espiritual y físico. Los rituales tienen múltiples propósitos, como la curación, la protección y la búsqueda de la guía de los espíritus. Esta tradición refleja la conexión de la comunidad con su herencia ancestral y sus creencias espirituales, subrayando la importancia de mantener estas prácticas como parte de su identidad cultural. Si le interesa saber cómo las antiguas prácticas espirituales siguen influyendo en las comunidades modernas, las tradiciones vudú de la región de Volta, en Ghana, ofrecen un ejemplo convincente de cómo los rituales y las ceremonias siguen siendo parte integrante de la vida cultural y espiritual. ¿Qué pasa con la cocina tradicional de Ghana? Aquí también hay mucha intriga. En Ghana, las prácticas culinarias están profundamente relacionadas con las normas culturales y la etiqueta y reflejan valores y tradiciones sociales más amplios. Por ejemplo, comer fufu, un alimento básico a base de mandioca o ñame, con la mano izquierda se considera una falta de respeto. La mano izquierda se reserva tradicionalmente para tareas consideradas menos higiénicas, como la limpieza. En consecuencia, el fufu se come normalmente con la mano derecha, que se considera limpia y adecuada para comer. Esta práctica está profundamente arraigada en la cultura ghanesa y significa respeto durante las comidas. La etiqueta que rodea el consumo de fufu subraya la importancia de la limpieza y el decoro en las interacciones sociales. Estas costumbres van más allá de la comida, pues hacen hincapié en la armonía social y el respeto dentro de la comunidad. Si le interesa saber cómo influyen las normas culturales en los hábitos cotidianos, la tradición de comer fufu en Ghana ilustra cómo la etiqueta y el respeto se entrelazan con las prácticas culinarias, reforzando los valores y la cohesión sociales. Pues bien, la siguiente tradición es aún más sorprendente y seguro que le chocará. En algunas comunidades ghanesas se pueden concertar matrimonios entre una persona viva y otra fallecida, una práctica conocida como matrimonio fantasma. Esta tradición pretende garantizar la continuidad familiar y honrar al difunto. Los matrimonios fantasma pueden producirse cuando alguien fallece soltero o sin hijos y la familia trata de mantener los deberes sociales y familiares. El cónyuge vivo es elegido para representar al difunto en las ceremonias e incluso puede criar a los hijos en su nombre. Esta práctica subraya la importancia cultural del linaje y de mantener una conexión con los antepasados. Subraya el compromiso de la comunidad con el cumplimiento de las responsabilidades sociales más allá de la muerte y la conservación del legado familiar. Si siente curiosidad por saber cómo abordan las distintas culturas, las obligaciones familiares y ancestrales, la práctica del matrimonio fantasma en Ghana ofrece una perspectiva única de mantener la continuidad familiar y honrar a los difuntos, haciendo hincapié en los lazos perdurables entre generaciones. Más allá de las tradiciones, los ganeses tienen tabúes igualmente intrigantes. Entre algunas tribus ganesas, silbar por la noche se considera un tabú cultural, pues se cree que atrae a espíritus malignos o serpientes. Esta creencia tiene su origen en el folclore tradicional, que sostiene que ciertos sonidos pueden invocar entidades sobrenaturales no deseadas o criaturas peligrosas. En consecuencia, los habitantes de estas comunidades evitan silbar al anochecer para prevenir posibles daños o desgracias. Estos tabúes reflejan un marco cultural que da prioridad al respeto de las creencias espirituales y el mundo natural, garantizando la armonía y la seguridad dentro de la comunidad. Si le interesa saber cómo las creencias tradicionales determinan las acciones cotidianas, el hecho de evitar silbar por la noche en algunas tribus de Ghana demuestra cómo los tabúes culturales influyen en el comportamiento, subrayando la profunda conexión entre las prácticas comunitarias y el folclore local. Y por último, presentamos el dato más intrigante que podría alterar por completo su percepción de este país. El mercado de fetiches de Akodesewa en Lomé, Togo, es un destino importante para los ghaneses que buscan medicinas tradicionales, amuletos y objetos rituales. A pesar de encontrarse en un país vecino, este mercado atrae a muchos visitantes de Ghana que buscan artículos relacionados con las prácticas vudú y otras tradiciones espirituales autóctonas. El mercado ofrece una amplia gama de productos como hierbas, partes de animales y objetos artesanales utilizados en diversos rituales y prácticas curativas. Esta interacción transfronteriza pone de relieve el patrimonio cultural compartido y la vigencia de las creencias y prácticas tradicionales en la región. El mercado de fetiches de Akodesewa es un centro vital para quienes buscan conectar con sus costumbres ancestrales y mantenerlas. Si le interesa saber cómo influyen las creencias tradicionales en las prácticas modernas, las frecuentes visitas de los ganeses al mercado de fetiches de Akodesewa demuestran la perdurable importancia de los intercambios espirituales y culturales y ponen de manifiesto el papel de estos mercados en la conservación y perpetuación de las tradiciones indígenas. No olvides compartir este video con tus amigos, darle un pulgar arriba y echar un vistazo a nuestros otros videos para ver más contenidos fascinantes. Nos vemos en nuestra próxima aventura. ¡Gracias!